¿Qué es el curso de diseño y desarrollo de videojuegos en la plataforma Unity? También, transmitir a los jóvenes la inquietud por formarse. Es verdad que acabamos de terminar todo el periodo de exámenes, de universidad, de enseñanza secundaria, pero tratar de mostrar a los jóvenes que en el verano hay tiempo, por supuesto para divertirse, pero también para formarse. La inquietud de continuar la subformación en todo momento. Es decir, que poco a poco vamos a ver cómo más iniciativas de este tipo van a seguir estando en Alcañiz y van a seguir viniendo y nosotros vamos a ayudarles en todo lo que les necesiten. Bueno, la verdad que para la comarca, para la institución comarcal es un honor que hayan pensado en Alcañiz, en la capital de la comarca, para poner en marcha esta iniciativa. Es la primera vez y el Grupo San Valero tiene esa oferta complementaria para la formación profesional, para tener buenos profesionales en la comarca, buenos servicios gestionados por profesionales de calidad. Y bueno, pues en este aspecto la Universidad San Jorge y concretamente el Grupo, con todas las demás empresas, pues tiene mucho que decir. Así que bueno, pues estamos muy contentos.